La Máquina Deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes. Venir de la manera que yo puedo, venir aquí es una ocasión especial porque la casa de Pedro y Carolina, su esposa, me han ayudado inmensas familias en la República Dominicana y aquí en los Estados Unidos. Y creo que es un ejemplo para nosotros los muchachos jóvenes que estamos en la pelota. Trabajamos todo un año para este evento y ver que la respuesta de Boston siempre es la misma y ver que tantas personas se identifican con lo que estamos haciendo, nuestra misión, nuestro compromiso de vida, nos motiva a continuar haciendo lo que estamos haciendo, tanto en Boston como en República Dominicana. Estamos hablando con muchos de los jugadores. Dice que tú lo estás inspirando, que tú le estás enseñando que hay una vida fuera del beijo. ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad? Porque tú como pelotero no estás olvidado de tu comunidad ni de tu gente. Bueno, yo creo que ellos al mirarme a mí, caminar y comportarme, tienen una gran idea. Porque créeme, para que estos muchachos a tan temprana edad comprendan el significado de lo que nosotros estamos haciendo, son muchachos muy preparados. Son muchachos que tienen la mente bien puesta, que saben lo que quieren, que saben lo que buscan y saben el compromiso que tienen con la sociedad, con la comunidad, con el legado que nosotros les hemos ido dejando. Muchos de estos muchachos, como ya tuviste Jeremy Peña, es hijo de un grande liga, y también muchos de estos muchachos jóvenes que vienen a estas actividades, tienen interés. La razón por la que vienen es porque tienen interés de ser mejores personas, de mejorar su familia, de mejorar sus comunidades. Y yo estoy seguro que reconociendo de donde ellos vienen y viendo todo lo que pasa en el día a día, más lo que ellos pasaron en el día a día, los compromete un poquito más a ser mejores y hacer cosas mejores cada día. Si te quieres olvidar, en mi tren debes montar, si buscas felicidad, en mi tren la encontrarás, el viaje es alegría.